Ok, en esta ocasión tengo aquí estos controles, los cuales ya no funcionan, y en este caso los voy a poner a funcionar de nuevo. Cuando este tipo de controles dejan de funcionar, y sabemos que estaban funcionando previamente, lo primero que tenemos que hacer o tenemos que pensar, antes de pensar en reprogramarlos o de pensar que ya no funcionan, lo primero que se recomienda hacer es cambiarles la batería, y es lo que voy a hacer en el caso de estos controles. Aquí voy a pasar unas imágenes de como ya los controles no pueden abrir, ni cerrar, ni activar la alarma en sus respectivos autos, donde tienen que estar funcionando. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es cambiar las baterías de estos controles, como se puede ver en el caso de este ya ni siquiera prende, si prende muy poco el LED, pero ya no logra activarlos seguro, ni desactivarlos, ni activar la alarma. Usualmente lo que se ocupa aquí para este tipo de controles es este tipo de desarmadores planos o desarmadores de cruz. En este caso, este control trae tornillos de cruz, así es que voy a utilizar un desarmador pequeño de cruz, y voy a empezar a sacar los tornillos. Lo primero que tenemos que ver es qué tipo de batería es la que necesita. Cuando son controles nuevos, sí tenemos que programarlos, pues son controles nuevos, pero en el caso de este tipo de controles, que son controles usados, que sabíamos que estaban funcionando y de repente ya no funcionaron, la primera opción es esa, cambiarles la batería antes de pensar en otra cosa. Ahí ya salió, estos tornillos ya no están agarrando muy bien, pero ahí ya salió, y aquí tenemos la batería. Bueno, aquí sale toda la unidad. Bien, ahí ya la saqué con cuidado y en este caso ocupamos la batería 2016 de 3 voltios y se necesitan dos baterías. Ojalá ahí se vea, pero es batería 2016 de 3 voltios. Entonces, si van en esta posición, así, y luego entra. Entonces, vamos a agarrar nuestras baterías nuevas. Yo aquí ya tengo varias baterías listas. Vamos a tener para los diferentes controles. Y básicamente, estas son las baterías que necesitamos. Estas baterías las venden en las tiendas grandes, en las farmacias, en ese tipo de tiendas, en algunas ferreterías también las venden. Pero, yo personalmente recomiendo buscarlas mejor en internet, porque en las tiendas muchas veces no está el número que nosotros queremos, y aparte están más caras. Por ejemplo, si yo las busco en internet, con lo que me compro dos en las tiendas, si es que las encuentro, me termino comprando mínimo cuatro o seis en internet. Por ejemplo, estas las compré en eBay y me costaron alrededor de los siete, ocho dólares. Y si compro, por ejemplo, estas en las tiendas, me cuestan lo mismo, ocho, diez dólares, y ni siquiera es seguro que las encuentre. Entonces, yo personalmente prefiero buscarlas mejor en internet, ya que ahí logro mejores precios, y es mucho más fácil encontrar las que necesito. Entonces, voy a necesitar dos, como se puede ver, traía dos. Y voy a proceder a ponérselas todas. Voy a abrir. Algo recomendable es guardar, por lo menos, una de las baterías y la etiqueta de las baterías, para, de esa manera, si volvemos a ocuparlas en el futuro, si se vuelve a acabar la pila, rápidamente sabemos de cuál es comprar, y no nos confundimos. Entonces, aquí están las dos baterías. Y voy a proceder a ponerlas. Van a ser así. En este caso es la 2016. Y como se puede ver, ya enciende el LED. Otro, vamos a ir a probar ahí al carro directamente. Mientras tanto, voy a cambiarle la batería a estos también. Lo dejo de este lado. Y vamos a cambiar esta. Esta nomás trae un tornillo. Y este va a necesitar tres baterías, como se puede ver. La voy sacando con cuidado. Voy a ocupar la misma, es la 2016. Parece que es un tipo de batería muy popular o muy usada en ese tipo de... ...de controles. Es la misma, la 2016. Y en este caso voy a ocupar tres. Entonces vamos a amontonar las tres y las vamos a poner. Entonces ahí están las tres baterías nuevas. Y ya tendría que quedar todo listo. Como se puede ver, ya está en funcionamiento. Ya está, se escucha el carro aquí afuera. Aquí está sonando. Entonces parece que ya quedaron listos. De todas maneras, vamos a ir a ver allá de cerca. Aquí parece que sí funcionaron. Lo único que les faltaba era batería. Que como lo menciono, es la primera opción. Cuando dejan de funcionar este tipo de controles. Y pues ya nada más, antes de terminar el video. Las recomendaciones son esas. Hay que ver qué tipo de batería necesitan. Es muy recomendable guardar la etiqueta de las baterías. Y una batería de muestra para cuando se vuelvan a acabar las baterías. Y lo más recomendable es conseguirlas en internet. Ya que están más baratas y son más fáciles de conseguir. Ya que en las tiendas es un desastre. A veces ni están las que queremos, ni la marca que queremos. Y aparte valen dos o tres veces más. Entonces finalmente vamos a probar los controles. Y pues yo creo que va a ser todo. Y pues yo creo que va a ser todo. Y bien, de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte. Dale like al video. Y activar las notificaciones. Y también te invito a que te des una vuelta por el canal. Ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz. Más de 500. Todo relacionado con la mecánica automotriz. La electricidad automotriz. Y reparaciones caseras. Entre otras cosas. Y pues nada más. De mi parte es todo. Muchas gracias y hasta pronto.